Los concursantes instalados, el jurado también, y la señora Marta Miflin, integrante del jurado, pero sobre todo directora y fundadora de Radio Filarmonía, va a decir unas palabras. Muy buenas noches, ni siquiera un público. Muy buenas noches, ni siquiera un público. Hemos tenido una noche maravillosa, diría. Este tercer año, tercer concurso que organiza la radio, quiero agradecer muchísimo, tanto a los orquizadores, que si no podríamos llevar a cabo las ideas que la radio tiene, porque siempre lo digo, una cosa es tener unas ideas buenas, o regulares, o brillantes, pero si no tenemos en los pisos de las empresas, no podemos hacer nada. Ahí es lo que vemos, que estemos acá todos. Los mismos jurados que vienen de fuera, se han dado un trabajo muy fuerte en estos días, todos han venido, han dejado su país, todos vienen de fuera, y les estamos muy agradecidos, y además, no solamente agradecidos por el tiempo que nos han dedicado, sino que para mí en particular, y se los digo recién ahora a ellos, para mí en particular, y es muy aleccionador, es nosotros comenzar el concurso, como nosotros sabemos, eso lo quiere decir, con muy poco conocimiento, y poco a poco vamos teniendo mejoras en cuanto a la organización, gracias a la opinión y el consejo de estos señores que conforman a los miembros del jurado, que se dan el trabajo de estar con nosotros, y concedernos cómo mejorar día a día este concurso, que ya va tomando fuerza. Eso es todo lo que les quería decir, agradecerles a todos, pero quiero invitar a Daniel Casés, miembro del jurado, nuestro amigo uruguayo, que quería, luego de esta primera experiencia de poder procurar en este concurso, quería hacer un breve anuncio. Lo vemos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches. Ha sido para mí realmente un honor, un placer estar aquí entre ustedes, este pueblo tan querido, donde me siento tan cómodo, y donde, bueno, como tanto ceviche, y tomo tanto pico sound. Bueno, como... Y más está decir el honor que representa, digamos, para un artista, o para un director de teatro en este caso, participar del jurado como este, como el que ha convocado este concurso, Radio Filharmonía. Lo que quería anunciarles, que en nombre del SODRE, del Servicio Oficial de Radio, Televisión y Espectáculos de Uruguay, del Auditorio Nacional del SODRE, es anunciar un premio especial que va a significar la participación del ganador de este torneo en la temporada 2015 de Nuestra Casa. Ello implica, bueno, que se le otorgará un rol en alguna de las óperas, con el consiguiente costo que ello implica, traslados, alojamiento, y calle, obviamente. Muchas gracias. Sigan aplaudiendo este tipo de iniciativas, bueno, que son cosas que hacen grandes a nuestro país. Muchas gracias. Ahora, el presidente del jurado, el maestro Ernesto Colacio, va a decir los nombres de los ganadores. Antes de pasar a los nombres de los ganadores, que es lo que todos nos esperan, sobre todo los concursantes, tengo que decir algunas cosas. Durante las varias etapas del concurso que nosotros como jurados tomamos en cuenta, no solamente la noche de hoy, hemos podido notar algunas cosas. En primer lugar, los nervios de hoy día, de muchos de ellos. Pero esta carrera está basada sobre el control de los nervios también, ¿no? Y cuando les tocará a cada uno de ellos o participar en una función de otra, pues tendrán que luchar contra los nervios. De manera que también eso influye. Cantar en el baño, creo que somos buenos muchos, ¿no? En cambio, ir a buscar al público una noche final de concurso, se necesita controlarlo y creo que muchos de ellos saben que pueden hacer mejor y de hecho han hecho mejor en otras ocasiones. Luego, hay otra cosa que nos ha llamado mucho la atención a los miembros del jurado que es la poca conciencia del repertorio. Al costado de un área de sonámbula, de repente han puesto una de atriagenía, por decir, son cosas que no están en cielo y en tierra. De manera que hay que tener una visión mejor de lo que uno puede hacer. El repertorio es muy importante y eso se los pido también a los maestros de saber aconsejar mejor a los muchachos. Y la última cosa que creo que es obvia que es que el resultado de un concurso no es la coronación de nada. Es una responsabilidad para los que ganan y para los que no ganan poder querer mejorarse en el futuro. Nosotros ahora, a decir los premios, estamos dándoles a estos ganadores una responsabilidad que espero que en el futuro puedan saber emplear bien y a los que no han ganado igualmente, una responsabilidad para que se mejore en el futuro. Entonces paso a nombrar como primer premio el premio del público que lo ha ganado Karen Núñez. Este año los tres premios del jurado van el tercer premio Alvarito Norbiza Sbaz. El segundo premio a María Linaia. Y el primer premio Alvarito Norbiza Sbaz. Vamos entonces para entregar los premios los cheques a llamar a los señores representantes de las empresas de las empresas auspiciadoras que nos acompañan aquí para bueno, el premio del público para Karen Elizabeth lo va a entregar la señora Mifli. Gracias. Aplausos. 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 El señor Manuel Bornejo de Faber Castel va a ser entrega del premio al señor Luis Alexander Asma Ramos. Aplausos. Aplausos. El señor Guillermo Villarón de Sábado en Perú a la entrega del cheque a la señorita Marielli Minaya K. Aplausos. 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 Y por último el señor Alberto Garzón representante de Volcas Compañía Minera hará entrega del primer premio a la señorita Ventina Victoria. Aplausos. 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 Si no fuera por él, yo estaría acá definitivamente. Y a todos mis amigos, a los que el año pasado cuando gané el tercer puesto me felicitaron, y a todos los que ahora también están apoyándome. Esto es de todos nosotros porque, bueno, el Perú es grande y yo si voy es para representar a mi país. Gracias.